Hoy al despertar, sentí mi cuerpo vibrar Que dan ganas de bailar Festejemos Sonidos distintos, nos hacen diferentes Hagamos una canción, que salga del corazón ¿Qué ritmo tiene a que te suena? Busca en tu interior Métales un sazón, que no se gustó, que juntos sonamos mejor Vengo de los Andes, de Quechua, Yaimara Somos Resistencia, Calpahuangui, Maniku Mayo, Miskichicui, Ari ¿No te suena familiar? Calato, Yapa, Chakra y Wawa Ni te diste cuenta, tú también lo hablas Conocer, recorrer y aprender Es lo que nos va a hacer entender que Que la identidad no se apaga Amor a la Pachamama se propaga Levantémonos temprano como buenos peruanos Con el canto del cacho del vecino Emiliano Esta es mi gente diferente Luchando con el sudor de su frente Como el de la esquina de mi barrio Por para un sevillano A lo chalaco, pues mi hermano Voy a despertar Sentí mi cuerpo vibrar Que dan ganas de bailar Sonidos distintos, nos hacen diferentes A su esta suma, que salga del corazón Que ritmo tiene, a que te suena Busca en tu interior Métales un sazón Que no se gustó, que juntos sonamos mejor Métales un sazón Métales un sazón De la selva a su encanto Dale, dale, eh, eh Dejamos los malos de lado Y bailemos de lado a lado Qué ritmo tiene, a qué te suena Busca en tu interior Métale su sazón, que no se gustó, que juntos sonamos mejor Un Perú que no se gustó, con conciencia, con paciencia Amando nuestras diferencias Sonamos mejor Que no se gustó, que juntos sonamos mejor